La situación en la Amazonia es crítica y Argentina ha ofrecido su ayuda. Nos preguntábamos, bueno, a qué alcance, qué riesgo hay si hay bosques secos o zonas peligrosas en Argentina de poder brindar ayuda a otro país y que la necesitemos acá. Por eso es pertinente entrevistar a Daniel Ruso, que es subsecretario de Operaciones y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ruso, nos escucha usted. Hola. Sí, hola. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por llamar. Bueno, vemos que los equipos están listos. ¿Fueron requeridos rusos por el Brasil? Mire, el gobierno argentino hizo un ofrecimiento al gobierno brasileño y, en consecuencia, nosotros tenemos en apresto unos 200 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Estos brigadistas vienen de diferentes partes del país y de diferentes instituciones. Son gente que está perfectamente entrenada y que casi a diario en alguna parte de nuestro país realiza esta opción. Y, por supuesto, no dejamos y no descuidamos los cuidados que hay que hacer en nuestro país. No sigue habiendo brigadistas. Esto es solamente una parte de nuestro... ...como con Bolivia. Claro, claro. Ahora, ¿no es periodo de seca o de algún riesgo, por ejemplo, para Córdoba ruso? Mire, en nuestro país, sacando los meses de junio y julio, permanentemente hay situaciones de incendio en alguna parte. O es en el noroeste, o en el noreste, o en el centro del país, o en el sur. En este momento, tanto sea con brigadistas como con aviones provistos por el Ministerio de Seguridad, ese servicio, ese cuidado está cubierto. Por eso, el Gobierno Nacional nos pidió, como Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pongamos a disposición los recursos que en este momento no son empleados para nuestras urgencias o nuestras prevenciones, en función de este incendio tan importante que tienen nuestros dos países hermanos. Claro, claro. Bueno, ahí vemos los equipos con elementos necesarios. Ahora, ante la magnitud de este desastre, ¿hay tecnología? ¿Contamos con tecnología para tratar de atender esta emergencia ruso? ¿Qué tenemos? El país... Nosotros tenemos en nuestro país... Se corta un poco, a ver, un poco de paciencia, a ver si recuperamos, se pixeló, pero a veces se acomoda. A ver, ruso, decía... Técnicos, tenemos medios aéreos suficientes en nuestro país. Y es que quiero decirles, aparte, que en el 2017 habíamos tenido más de 2 millones de hectáreas quemadas, y ahora hemos reducido eso a más o menos 250.000 hectáreas quemadas en nuestro país. Que es decir, que hemos tenido, hemos sido exitosos en el manejo del fuego en nuestro país. Y por eso que les estaba diciendo que estos recursos que estamos poniendo a disposición, tanto de Brasil como de Bolivia, son recursos especialmente personal, muy técnico, que de ninguna manera va a afectar las capacidades que tiene nuestro país para nuestra problemática en este momento, que está relacionada más hacia las provincias de Jusquí, de Catamarca, de La Rioja, algo también de Córdoba. Pero, insisto, eso está cubierto, y estos son recursos que estamos en condiciones de poner cuando Brasil o Bolivia lo pida, en función de combatir esos incendios. Gracias.